Bueno, vamos a echar una partida de zombies. Vamos, pajeros. A cuántos duramos, tío. No le toca a eso como si caiga un mierda el vídeo. Ya ves. Vamos a llegar hasta la Ronda 3. Como mucho. Eso creo. Joder, qué puta mierda. Esto no se ve como el COV-5. Ah, te imaginas que va a dar por ahí un masco. No hay tantas bebidas que te he dicho. Coño, si hay bebidas. ¿Por qué no me las habías dicho antes, coño? Fíjate de puto. A ver, es que no sé si habrá más, tío. Yo creo que no. Pero, tío, ¿cómo es la boya, tío? Que tienes que armar. Eso está guapísimo. ¿Hay más bebidas? O si hay más bebidas. Coño, conté. No, no. O si, no sé. Yo cuando jugué, no. Tío, no hagas gilipollas. Pero espérate que sea la Ronda 2 o la 3. Igual. Para empezar el tiro. Esas de los dos, tío. Pues me voy a comprar el Mauser. Pues me voy a comprar el Mauser. Pues me voy a comprar el Mauser. No, se lo he enseñado más el video a Jaime, para que salga. Es la tontería que viene aconteciendo progresivamente. Pues qué mierda de Mauser, tío. Para que se lo compre. Yo qué sé. Pues qué gracioso. En aquel tiempo, imagínate, ¿sabes? Lleva una arma que pesa ahí, casi 6 kilos, y encima 2,5 balas, y en 10, ¿no? ¿Qué duro serían aquellos tiempos, tío? Pues está guapísimo, tío. Y tú con la huella de enal. Bien a la huella de enal, tío. Puto de 16, no sé cómo te puede gustar. Peor mal que se ha intentado, tío. Lo que pasa es que hay de hecho que están muy grandes. No, se va a ver en mi abuelo, va a poner. ¿Por dónde abrimos? Ahora la fe, obviamente. ¿Qué pasa, que vienen los perros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Joder tio, que es para matar. Joder tio que, a ver que esta pasando tio. Es que lleva mucho tiempo sin jugar esto, eso es lo que pasa. Voy a comprarlo todo solo. ¿Lotillas? Los que ven el video, es decir, los gilipollas que ven en este video, pajeros de mierda, ojo, ¿verdad Jaime? Cuando vean el video de este, pues bueno. Yo que no es solo lo que va a ver Jaime, si lo ve otra persona. Joder. Todos los que están viendo el video de este son gilipollas. Y como yo se va a tragar el video de este. Joder, joder. 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 Vamos a seguir quedándonos aquí, ¿vale? Si me compro la Tonson de secundaria me voy a pillar una Colt, tío ¿Lo dice aquí o en el AISO? En el AISO Es una Colt, tío, este tío, tío Pero las pistolas, vaya, que es que te pones en cara, ¿sabes? Esa pistola no se ha cortado, no se ha cortado Tiene una Colt de esa donde tú mueres así, no vas a sacar No, en todas maneras, si luego no la vas a usar, o sea, en el AISO, no se Si tienes que hacer municiones, tengo ganas de recargar Es que la gente que lleva mucha munición, los otros de esa EFA ya son más que tienen Que eso ya, que eso ya son batallas muy grandes y la hacen falta ya, que polla O sea, no se ha cortado, no se ha cortado, pero no es una caja Con un bot que tienes fondo por aquí ya se pongo Oye, oye, ¿para qué puedo ver un munición más aquí? ¡Aa, qué fue! Tío, ¿qué está pasando? Tío, que era una mierda, que no sabe jugar, coño. Yo es que he llevado mucho tiempo sin emulación. Pero tú no eres de... De tal cinco, tío. No, vaya. En ella, tío, júrame. Me voy a matar a Itus. Joder. Tío, que estamos en el E6. Tarda mucho en curar. Abre arriba, abre arriba. Abre arriba. Fíjate, yo me los cargué. ¿Para qué tiras granadas, tío? Es que no las tiras bien. Tíralas ahí, a las... Tíralas con hombre. Deja de la derecha. A la próxima, si no me tocó una buena me complato esto. Cómete otra razón. Joder, es un tono. ¿A qué te lo coges? Es el de la unión, tío. Tío, tío, tío. 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 Mira es que has puesto el Takiri de Azo, eso está guapo. El que? El Takiri de Azo, que coño es eso? No, tú es guapa. ¿Bebida o eso? Que hace? Dispara más precisos a lo que te han dicho, con la canción que sale de las máquinas que tú es guapo. Te voy a ir a cubrir aquí, tenedme cuidado, si, porque yo tengo, eh, un día mejorado, ¿no? Pues en realidad sí tengo mejor, eh. Ah, ah, coño. No, 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 no. No, 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 no. Tú no cubres la ventana, eh. ¿Qué mierda haces, tío? Déjame ahí y dispara a mí también. Y ahora oculta, lo oculta, lo oculta. Lo oculta. Lo oculta la ventana, eh. Mierda, que coño, qué espectacular. Joder, tío Joder, joder Que pierda la gali, mierda No te puedes matar, no te puedes matar No te puedes matar, tío Además tienes la tontería, no te puedes matar Tenemos que salir de esta Bien, bien, bien Yo, tío, estoy muy Menos más que tengo la tontería Voy a comprar la tontería No me arriesgo más a abrir la mierda de la caja Yo se voy a probar Espérate, vamos a esperar a que pasen Tenemos bajas instantáneas Voy a probar otra vez No, tienes que hacer la suerte, tío Si vamos a ver si, bajas instantáneas No, tío, venga, venga, súbete, tío, don Luis Que luego la cagamos Que la cagamos, tío, venga, súbete Tío, no se ha acabado la banca Tío, Mati Igual, igual La cintura no me hace la pena Venga, esto es lo malo de la cintura Qué corta No se inventaron la de 30 La de 30 La mayoría de tonterías son grandes Estoy quedando sin munición Muy aproboso El Vietnam fue en la última guerra de la tontería Yo se iba a la calle con uno de todos Y me había tiros Y esa es la última guerra de la tontería Sí, sí, sí No sé qué caber las cosas que tiene Sí, qué tonto Venga, venga Déjate de... ya no me voy a matar, venga Déjate de polla, déjate de polla Estoy aquí, se inundando Online para traer Yo soy guapo No tengo la canción, tío Bueno, sí, sí Ah, mi pará, mi pará, mi pará Eh, que voy a tirar el mono No hay para, no hay para ¿De dónde está? Mierda, mierda, que no para matar ¿Qué? ¿De dónde está pasando? ¿Qué tonto, tío, que está rebotado? ¿Qué tonto, tío, que está rebotado? Mierda, 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 mierda Aguanta, aguanta, tú Póñate Sí, esto por cartar rebotar mono, tío No me acueras, no me acueras Que no está así No está así ¿Cómo no? Sí, 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 sí Buena estrategia Corre, corre, corre También es más herida, no es la puta Uy, podemos comprar lo de más armas, tío Es verdad, tío Voy a comprarme la Uy, de 3 que bueno, que bueno bueno, ese canal la visualizó un poco muy bueno buena no, Riga, ¿es que es ahí? ¿es que es ahí? ¿es que es ahí? ¿es que es ahí? es lo mismo veremos el video de YouTube si te suele aceptar ¿es que es ahí? ¿y para el y para él? pero eso no lo mató pero eso no lo mató es que ahora si lo matas es el demonetio, tío no podemos morir sin munición por los atos, tío habría que comprarse la escopeta, tío deja uno en el suelo, deja uno en el suelo déjelo, déjelo ten mucho cuidado quita la puta música, tío, no nos enteramos si, si la música casi no se escucha mierda pero si está en el sol no lo vayas a matar coja la munición a por fin afín por fin o sea lo tengo bendita radio si la música ya está digamos como... muchas rogas muchas rogas la verdad que dijo que volvamos a ver si no lo creo que el sitio de lo que podemos ver no creo que el trabajo de la mayoría en el barrio y que acudieron a ti todo después no la presentaron que esa y que está mal a diseñar un par antes que el serme, ¿sabes? Pero al final se quedan con el serme, es una mito. ¡Es que es cierto, tío! Es que yo no sé para qué quieran diseñar los planos de Sani. Si tienes arma no existe, no la han patentado, ¿por qué la han puesto en el platón? Es que es una mierda. Pero tío, prueba suerte, es que no hay punto. ¿Cuánto lo mantien? ¿Tienes dos? ¿Cuánto lo mantien? Tengo tres, tengo tres. Tengo tres, tonto y una escopeta. ¡Oh, qué mierda! Pero bueno, espera, voy a probar suerte. Digo, voy a ferramentar a ver si... No lo mate, ¿eh? Voy a cerrar las cosas, ¿as por qué no? Con el punto, no lo mate. O solo uno, solo un día habría. aquí igual nunca salen los ojos joder yo estoy teniendo una broma voy a ver ya ¿cuánto ha tocado? el curso de balístico eso lo han puesto para cruzar oh no te digo que estas conmigo si me bueno espérate me has puesto en pausa no? no tenemos la puya ahí para eso espérate ahora le voy a poner para que se escuche lo que va hablando espérate voy a poner el micro espérate voy hablándome voy a coger el micro mira que pasa conmigo grabando un poquito de video que nos va a ver mi dios a ver mario que estamos grabando un video de los zombies de Call of Duty acaba de salir todo blando estamos grabando aquí el video si luego te unes podríamos grabar otro no se que puta madre mira que estas conmigo no se va a decir ya si estoy aquí jugando con Luis con Marina 1944 24 si si luego el chico echamos otra parte contigo y lo grabamos tambien ¿quien es el esto? el varo estará jugando al mundo joder ahora jugamos con el esto no? si si bueno lo malo es que el mapa jugamos ahí si no lo malo es que el video ya grabó un pollo entonces a ver que el resto será que sabes? será menos tiempo para grabar esto si si en chino no me estaría guapo eh después de echar una partida si no me lo voy a matar aquí no va a madurar mucho tío no tenemos el alma de Blackie no da igual alguna vez habrá que morir no mierda mierda mira bueno ya estamos muertos no uuuh tineroso jajaja va a rebotar la cabeza a esto si ah todavía no hace tiempo no vamos a jugar el móvil Mario vamos a jugar contigo venga se ve ahí boda mas pro que nunca cuantos días es de Walking Dead la noche pues no lo se tío empezará en octubre de Walking Dead lo tienes que ver tío que es en octubre que una mierda esta poquita Mario te invito o que? si 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 y también por esa serie esa de los ardenines nada cual es? si si esa yo no la veo yo o sea no me entuste bien no eh esta guapa no se sabe aquí mira coña pongo boto bota ahí que tiene que ver si si tienes que mirarte como un kit a ver joder espérate espérate que nos estamos uniendo zombie partida privada por tenia ponvenаться poましょう aوس ponvelo si ponve con el- esta cucho que es? la canción dale ahora ¿Cómo estás? Mario ¿Qué? Soy Luis, tío Ya ves, tío ¡Únete, Mario! Ya ves, tío Pero es que me voy a gastar tu dinero en armas de eso, tío Ya no juego nunca porque no me da tiempo ni nada Mi padre no para de cortar la luz Venga, únete No te puede invitar, Mario Dice que no te puede invitar Ah, vale, venga ¿Qué ponemos? Si no, no más ¿Cómo? Dile que qué mapa ponemos ¿Qué mapa ponemos? De Rígase Es que tío de Rígase es muy difícil Bueno, venga, vamos por acá Empezamos ya, ¿no? Lo podemos abrir de cara con tita unidad Bueno Y a través de la película Pesa ¿Qué pasa, tío? No, tío, es poco mío ¿Qué pasa de canción? Que esto ya le ha puesto en otro vídeo A mí me gusta Es que tiene uno que me gusta Lo tengo a hacer Toma, me ha tocado Toma, me ha tocado al ence ¿Has visto el me ha tocado? El ruso Y al japonés Me ha tocado al ence ¿Eh, Mario? Eso me gusta Al japonés Al ataqueo El que tiene la espalita es Que ingenuo Saltaba aquí, Jaime, tío Cuando ve este vídeo Se pillará después del online No tiene gol Porque se ha pillado Yes of War 3 Y está viciado ahí Y como no hace falta online, Rouga Sí ¿Quiere tener Yes of War 3? Seguro, Mario, tú tienes el Yes of War 3, ¿verdad? Claro Claro Píllala, Fran, píllala Venga, espérate Píllala, tío, venga Joder Ese juego es para cambio de ronda Ya Sí, es el Andy Wilson, como lo he hecho de menos Sí Hostia, pero es que lo de que hace esta reunión de 51 no es más que es por un rato No ha hecho rato, tío Y entonces eso, una mierda Ya, lo que hemos hecho de Los pedazos no tengamos orden Y la pintura de rayos Aquí nos vamos ¿Cuándo vais a abrir? Soy el único sin policial Ahora abrimos a la 3, a la 4, ¿no? Sí Eh, fuera de aquí, fuera de aquí ¿Eh? El sangre la, sí El único mapa de Vietnam que hay Yo soy para hacerlo Sí Yo no pienso abrir, tío No tengo munición Venga, que abra él, tío Yo es que solo tengo la cámara Madre, abre tú Después me cubres Te voy a cambiar la música Que esta ya la he puesto en otro vídeo Jugando con el Gabri Que la abre yo, ¿no? Voy a abrir la puerta, tío Venga Mario, luego deja un cojo Que voy a cambiar la música luego Eh, voy a poner Otra cosa Eh, la vingueta Eso ni en sueños, tío Ese gilipollas Capullo de mierda Pongo rock clásico del bueno No No me gusta la música moderna, tío Ahí, vecino Oye, tío ¿Escucho esto? Bueno, esperamos ¿Qué? Venga, tío Mario, abre Dile que abra Dile que abra, tío Venga Mario, abre Ah, no Voy a abrir yo Que tengo más puntos, tío Voy a abrir yo Voy a abrir yo Bueno, aquí Lo voy yo primero, eh Mario, y el terremoto ¿Afecta ya en las Canarias o qué? Lo de la erupción volcánica ¿Os está afectando o no? Lo de la erupción volcánica Lo de la erupción Venga, tío Que es el signo de Dios, eh ¿Qué has dicho? ¿Algo es algo? Lo dijo un caldo Que se encontró brave ¿Qué? ¿Qué? Repítelo, tío Sin duda está tampoco neighborhood Ah, ¿sabes? No falei Puto hueso de mierda Dejad un último zombie, tío Ese no lo matéis, no lo matéis No lo matéis, dejadlo cojo Pues dale tu vuelta Que voy a cambiar la música ¿Desde qué pongo, tío? ¿Dónde le trae? ¿Una virgen? ¿Una virgen? ¡Cállate, tío! Eso no lo digan ni en broma, ¿cómo voy a poner a tonto polla ese? No pega nada, pero bueno, ya para mí Yo puedo ir bajo el palito, venga Venga, abre, Frank ¿Qué coño eres a Bruno? No está el arma Lo podemos teletransportar, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se dice? A mí me gusta el tubo rojo en inglés ¿Qué? ¿Cómo se dice? A mí me gusta el tubo rojo en inglés Yo qué sé ¿Cómo va a salir de aquí? Joder, tío, necesito la XTX-40 Si no ha habido esto de la caja ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? No, pero hay que no se puede impedirlo, eh, tío No, no se puede mechan mal Esta parte ya no estoy yendo bien Cubre la ventana, eh Sí. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¡Ey! ¡Munición, munición! Ahí abajo hay munición. Y nosotros aquí con el hermano pequeño, con el padre del ferme. ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Una puta mierda! ¡Ya voy! ¡Je! ¡Ya voy! ¡Je! ¡Ahí, munición! Y yo con la cargada... ¡Je! ¡Ahí con el STG-44! ¡Ena es más que se gusta la arma alemana! Yo voy ahí, tío, y... Voy a... Mira, yo voy ahí a probarlo a su empezar. Tengo mono y tengo el todo. Tengo monos. Por aquí yo estoy fatal. Es mejor eso. Tú siempre tienes mal a su empezar. ¿Dónde está...? Tío, vamos a ir a probar suerte. Tío, vamos a ir a probar suerte. ¿Dónde está la caja? Hostia, ¿esto qué hace? Me pico la para recargarme rápido. ¡Joder, de los perros! Me jodó. Me jodó. ¡De una mierda! ¡Toma la AU! ¡Me toca, me toca! ¡Eh, eh! ¡Ojalá! ¡Ahora! La AU es austriaca, no es española. ¡Austriaca! 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 ¡Austriaca, la B4! ¡No! 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 o no es lo que se siente efe ya está por ello la cojo no apagate que bueno en la barra el gobierno de cada lado el cual el castillo esto y si ya no prueba el número 3 el ruido que está dentro si ha hecho un misterio están guapísimas me gusta ponerlos Mario te viene el zombie dile que ya vi el zombie por detrás no te voy a joder se va a morir que no os cae el protocino no me lo siento no se pregunta por eso no se va a morir no se va a morir no se va a morir vale ahora que se va a morir hay que tener esa arma y todo eso eh que no lo... sabes cual podemos jugar ahora tío al tiro del protocino si quieres jugar no me gusta mucho la revista tío no me gusta mucho la revista tío no me gusta mucho la revista tío siento que trae más suerte la revista que es el caja de marco yo no.. no.. no... la revista tío no.. todo en la revista tío en la revista tío en la revista tío y me quedan 15 minutos con la cámara para grabar otro, en Chino Numa, después ponemos Chino Numa, a ti. ¿Chino Numa? Sí, sí. ¿Pero cómo que 15 minutos? ¿Se tiene? ¿Una grabadora? Sí. ¿Cuánto sabes una grabadora de esta? No sé, no, una grabadora no tengo, tengo una cámara de fotos, es un móvil, ¿qué? ¿Una de las berries? No. ¿Dónde el eje? No. ¿Se tiene que ver? No, no. ¿Se tiene que ver? Sí. Te voy a dejar un poco para que se lo detenemos. Pero si eres le falso. Sí, sí. Aquí estoy tío. Ese es el libro que me gusta de cabrón. Qué tal las cosas es eso? Ah, es lo que toca, es lo que toca, es lo que toca. ¿Cuánto cuesta que tonedarse la arma? Lo mismo que yo te digo a mí, ¿no? Eso, olvídate, tío, que ese es el mapa más difícil. Para tonedarse la arma. Y para todos los que pongan. Para tonedarse la arma más difícil. por ciento ya que tampoco por 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 a a no hay que dar lo que estamos no no pero ahora ahora por allá por allá